bueno pues otra criatura que nos ha venido al mundo la voy a parir ahí sobre los espinos y se le hemos sacado para que le lama una becerrita esta tiene pinta de ser fina mirad lo que es el amor de madre bueno pues ésta nos da pal colacao tiene buena ubre hay que ordeñarla unos jalostritos para el ternero y otros jalostritos para nosotros lo que tiene el mundo rural bueno pues luego os enseñamos como lo ordeñamos como le quiere mirad que cosa más bonita bueno pues luego cuando la ordeñemos os hacemos otro vídeo pasar buen día vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver